¡Suscríbete! 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 ¿Algo frío? ¡Una agüita! ¡Gracias! No quiero ponerte... Tengo esas cinco marcas de agua. ¿Cuál? Esa es la que toma Susana. Sí. ¿Querés esa? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, la vida es una. Bueno, primero, sé que pediste la reunión, pero antes te quiero decir yo. Estamos muy contentos con tu trabajo. Estamos muy contentos cómo te desempeñás en lo profesional, en lo humano. La verdad que superaste nuestras expectativas. Esperábamos mucho vos y diste más. ¡Wow! Así que estamos contentísimos. Bueno, yo quería pedir... Yo solo quiero saber si tenés algún problema, si querés aumento, vacaciones... En realidad sí tengo un problema y por eso pedí la reunión con Recursos Humanos, con vos, porque me interesa charlarlo. Hace un tiempo que yo estoy en la empresa y lo que noto es que permanentemente se me está reconociendo mi trabajo, permanentemente se está atento a lo que yo estoy necesitando. Sí. Prácticamente, antes de saber que estaba embarazada, ya extendieron la licencia. Te digo, hasta sincronizado con mi período. Sí, de hecho abrimos el cuarto de lactancia sabiendo lo que se venía. Bueno, a eso me quería referir. Ajá. Yo estoy con el sueldo permanentemente ajustado por inflación, con bonos, con incentivos, con premios. Aguinaldo. Presentismo. Las vacaciones siempre fueron... Pagas. Pagas y generosas. Sí. Están los vouchers de las casas de electrodomésticos. Sí, claro. Extras. Entonces, lo que yo vengo a plantear acá es, yo no puedo sostener esta situación. Claro. Yo no puedo ir a una reunión, por ejemplo, hoy que tengo un brindis con unas amigas que se van a vivir afuera y contarles cómo es mi presente. Claro. O sea, a mí me expone. Claro. Entonces, yo quiero que lleguemos a un acuerdo o que no se me aumente el bono. Es que yo te quiero aumentar el sueldo. No. Dejame aumentarte el sueldo. Tiene que ser algo que nos sirva a todos, porque yo no tengo vida social, porque yo no puedo contar mi realidad, me roborizo, me da culpa, por culpa no salgo a la calle. Sí. Justo hoy, Antonella, de Recursos Humanos, me dijo, ¿y si le subimos el sueldo a Marisa? Y dije, sí. Bueno, no. Por eso me quería anticipar. Por eso me quería anticipar, porque el año pasado, antes de mi cumpleaños, también me subieron el sueldo. Y sí. Y para anticiparnos al verano, justamente, ¿querés todo enero, todo febrero? ¿Y a dónde querés ir de vacaciones? Porque la empresa te quiere invitar a las vacaciones. No puede ser que vos te paguen las vacaciones. Te paguen los pasajes para vos, para tu familia. Nosotros queremos pagarte las vacaciones. Gerardo, no. Te agradezco muchísimo, pero yo ya con esta situación no puedo continuar. De verdad. No aguantamos más esto. Si no frenan los aumentos y los reconocimientos y los buenos tratos, yo voy a tener que renunciar. Yo no pienso bajarte el sueldo. Y yo voy a tener que renunciar. Yo no pienso bajarte el sueldo. Y yo voy a tener que renunciar. Yo no pienso agregarte horas para que vengas. Entonces, yo voy a tener que renunciar. Yo no pienso pedirte que vengas a trabajar un feriado. Y el feriado te lo voy a pagar igual, aunque no vengas. Los viáticos me los empiezo a pagar yo. No. Los viáticos te los pagamos nosotros. Los viáticos te los pagamos nosotros. No, Antonella está de acuerdo conmigo. El teléfono de la empresa no lo quiero tener más. No, el teléfono lo tenés. No. Y la prepaga te la voy a seguir pagando. ¿Qué es esto? Si yo tengo fiebre, no me voy a atender. Sí, prepaga. Yo no la voy a ir a atender. Yo te voy a mandar al médico igual. Prepaga. Para tu marido y para tus cinco hijos. No, no, no. Para todos. ¿Qué es esto? Yo voy a buscar testigos de mis compañeros y voy a renunciar. ¿Qué es esto que no te puedo pagar el colegio de tus hijos? Que vos te lo tenés que pagar. No, no, no. ¿Qué es esto? Voy a renunciar y sin ningún tipo de... Si vos renunciás, te voy a pagar toda la indemnización. No, no, no. Indemnización no. Indemnización no. Toda la indemnización. Ese es mi límite. Y ajustada la inflación la indemnización. Respetame. Respetame. No te respeto nada. No, no. Vos respetame a mí. Vos respetame a mí. No, no, no. Vos respetame a mí. No, no, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Es más, te tengo una noticia. Te vamos a ascender. Vas a ser la gerenta general ahora. Yo... Estamos muy contentos con tu trabajo. No, no, no. Sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Yo voy a llamar abogados. Llamá abogados. Yo voy a llamar abogados. Yo te los pienso pagar los abogados. Yo no. No, no, no. ¿Qué le vas a pagar a mi abogado? Yo le voy a transferir. Yo te voy a pagar los abogados. No, no. A mí no. A mí esa ya me la hicieron. No, no, no. Yo te voy a pagar los abogados. No, no, no. De ninguna manera. ¿Qué? ¿Llamás a cualquier abogado? ¿Te lo vas a pagar vos? ¿Qué pensás? Que me llamo un abogado. ¿Pensás que me llamo un abogado? Dejate de joder. ¿Cómo vas a nacer ayer y tenés a esta altura? Dejate de joder. Son las que están destruyendo la República. Sí, por favor. Dale. Y hoy, ¿por qué no te vas más temprano hoy? ¿Qué más temprano? Y estás con tu familia. Hoy así hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación boca de llanto en mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mis besos escondes recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación boca de llanto boca de llanto boca de llanto boca de llanto mi corazón mi corazón está lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación boca de llanto boca de llanto mi corazón están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? lloviendo estrellas Cristian Castro abre el vuelta y media del día de hoy me gusta abrir con estos temas random estos temas no esperados los disfrutamos y los cantamos a viva voz el abrazo al chacal Matías Lertora que cumpleaños en el día de hoy querido chacal a la noche pasaremos a abrazarlo por supuesto y a comer gratis que es todo lo que buscamos en un cumpleaños ¿Y qué día nació el chacal? Naciste un martes y el chacal es uno de los grandes candidatos a cumplir un día martes señoras y señoras tenemos un gran programa en el día de hoy porque viene Peto Menagem eso no lo haría gran programa pero viene Peto Menagem con su curso de anteayuda viene la chica del branch eso es una buena noticia una buena noticia ya te da hambre pensar en ella y tenemos una gran invitada después una gran invitada una gran invitada más lo que me pasó recién en el ascensor ¿La vas a vender a la invitada? Yo no vendo personas No, tenés razón ¿Cómo estás con ese tema de la esclavitud? Tenés razón En un ratito vamos a decir de quién se trata una argentina que vive en el exterior ¿Qué pasó en el ascensor? Estaba subiendo en el ascensor de la empresa vos sabés que abajo graban los ocho escalones Sí Me encuentro con Carmen Barbieri y Ángela Lerena me empiezan a acosar Sí, son acosadoras Me empiezan a acosar esto está en mis videos de Instagram no lo estoy inventando Uy, no la vi ¿En tus stories? En mi última historia Oh A ver, mientras vos hablás yo la miro Siento una mano en la entrepierna No Sí No distingo si es de Carmen o de Ángela Ojalá sea de Ángela ¿Por qué? Porque Ángela Berco Ah, tenés razón Hay una relación ahí que puede dañarse Sí, a Santiago Valls yo lo quería mucho también Pero más a Berco Es verdad Es verdad Bueno Tal vez fue mi mano, eh Tal vez fue mi mano No, estoy viendo la verdad Lo estás viendo Estoy viendo la historia El ascensor se abre, jirafa ¿Y quién aparece? Te estás chupando una oreja Sí ¿Y quién aparece? Se abre, pará, pará, un momento Seguí mirando la historia Se abre la ascensor Hay mucho sexo en esta, eh Sí, sí Mirá ¿Y quién aparece? No Y aparece Carolina Ardojarvin Pampita No te la creo Aparece Pampita Sí No se lo escucha pero se puede leer en los labios que dice Te voy a reventar, Petito Sí Se dice Te cojo, te cojo Sí, sí, sí Se escucha Tal cual No lo quiso decir porque es educada Entonces Y Pampita también Ahí está Ahí se está viendo Somos lo rollo que ves No puedo matar Sí Claro Sacá la mano de ahí ¿Ves? Fue Ángela entonces Si Carmen dice Sacá la mano de ahí Es Ángela Me acosan Ángela Lerena y Carmen Barbieri Ahí está, ahí está el momento Acá Sí, a las dos Bueno Decimos todo lo contrario Tampoco me gustó ¿Y qué dice Pampita? Escuchá, eh Pampita también Sí, estamos acosándolo Acosaron las tres No puedo más así Ay, pobre hombre Es que es muy sexy Es muy sexy Es muy sexy Es muy sexy Grabá eso Nacho No Grabalo No Y sabemos que Pampita no jode con esto Y que no tiene, no dice cosas con ironía Nada Ella todo lo que dice es literal Es verdad, es literal Muy bueno Ellos están grabando abajo Esta situación merece que Felipe Boeto baje a hacer un móvil Sí Y si lo acosan a él, que lo tome como un aumento Sí, por supuesto Bueno, era un chiste Igual muy joven Sí Pero tiene más de 18 Pero es mayor Sí, por supuesto Mayor es otra cosa Mayor soy yo Sí, mayor, claro Pero para la ley es mayor Por supuesto Sí Andá, Felipe, al modo O están grabando ya decís Ah, ya están grabando Ya están grabando Vamos a esperar a que salgan a las 7 Ya como estoy hasta las 7 Sí, vos Como un granadero Sí, claro Qué bárbaro ¿Cómo están los granaderos? ¿Los granaderos? Quietos Bien, pero son muy altos los granaderos No, debe haber granaderos petizos Qué bueno No, no hay granaderos petizos El granadero tiene que ser alto Google ¿Qué querés que Google? Poné, ¿hay granaderos petizos? No ¿Cuánto tiene que medir un granadero? Para mí sería opinar de los cuerpos de la persona para roles y no está bien Que medir un... Ya no hay solo azafatas altas Eso era una cosa du pasado, como dicen en Brasil Pero para esto es otra cosa Perdieron la Copa América ¿Qué se necesita para ser granadero en Argentina? ¿Ser argentino nativo? Estoy Sos Edad 18-24 Ay, ¿por qué? Tremendo No, yo vi granaderos más grandes No, porque la pilcha los hace más grandes Pero no solo más grandes No, no puede ser que tengan hasta 24 Porque a partir de... Sexo masculino Soy, soy Bueno, pero ¿qué tiene que ver? No tener antecedentes policiales, no tengo ¿No hay granaderas? Y se ve que no Y tener aprobados estudios primarios, los tengo Sí Todo eso lo tengo No sé dónde tengo el título del primario igual Uy, y yo tampoco Después la otra pregunta es ¿Cuál era la altura de San Martín? ¿Cuánto medir? Yo te digo, para mí San Martín... ¿Cuánto medía San Martín? Es un juego ¿Puede ser un juego? ¿Cuánto medía San Martín? ¿Medía? Sí Un metro ochenta y ocho Guido Coralo, al micrófono, ¿cuánto medía el Libertador de América? Sin el gorro, ¿eh? Don José de San Martín Descalzo Descalzo, uno setenta y seis Nacho Sosa ¡Ay! Qué sopeti Un ochenta y uno Un ochenta y uno Vamos a darle ritmo Agurnechen Un ochenta y ocho Un ochenta y ocho ¿Estás anotando o vas a acordarte como un mozo del centro? Me estoy acordando todo Félix Lo hago bajito, uno setenta y seis No, no Chiarita Mastrangelo Para mí también, uno setenta y tres Ganó Chiarita Mastrangelo Google dice que uno setenta Medía San Martín No, no te creo Un centímetro más que quién le sabe No puede libertar Chile y Perú con uno setenta No, no, no Bien, después tengo la data ¿Cuánto gana un granadero en Argentina? Ufff No, no me diga porque Ya que sé que Ah, no, pero este dato es de 2019 Ah Esto es lo mismo San Martín mide igual que Messi Ah, entendí Gana igual que Messi el granadero No, no No, no Martes Martes Bueno, en 2019 El prócero más alto pone Ahora pongo En 2019 Un granadero ganaba dieciocho mil pesos por mes ¿Es una regla de tres simple? Entonces en 2023 ¿Cuatro años después? No, no es regla de tres simple porque es inflación No sé No debe ganar más de cien No, no ¿Y cuánto eran los turnos que una vez averiguamos? Y tendremos que haber prestado atención otra vez Y, pero tenemos memoria Seis horas ¿Cuánto podés estar pagado? Seis horas quietos Una vez hablamos con un granadero que ya no lo era Y que te pica la nariz ¿Querés hacer pis? Sí, o te tentás por algo No pusiste el celo en vibrador No, no llevás celular directamente No, no llevás celular Qué garrón pobre granadero Estás seis horas siendo granadero Volvés a tu celular y no hay mensaje Decís, estas seis horas no Porque vos estas seis horas sin celular decís Vuelvo y hay un quilombo en mi celular Te hago una pregunta Sí ¿Qué preferís estar seis horas? Sí Quieto como el granadero Pero quieto a ese nivel Ok O seis horas bailando En movimiento Bailando 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 Hagamos la encuesta Sí, bailando Hay un meme que me gusta mucho que dice El que no baila no come torta ¿Lo viste? No, no lo vi Bueno, yo me río de memes que pienso Me parece Que baila así Sí, no, no Me parece, porque no está la información clara Que el prócer más alto Martín Miguel de Güemes Capo, Güemes poco reconocido Poco reconocido Ahora un poco más ¿Cuánto media Güemes? No dice Bueno, entonces cualquiera Pero puse prócer más alto Y me apareció Güemes primero Y profundamente Bueno Era el más admirado por San Martín Es como que Messi hable bien de vos, ¿entendés? Ah, ok Entonces El Aymar de San Martín Claro, el payasito Aymar Claro Si cada uno fuera un futbolista Me gusta pensar así Güemes era Aymar San Martín era Messi Sí ¿Y Maradona? Belgrano Di María ¿Y Maradona? ¿Rivadavia? No No Maradona Moreno No O Rosas Puede ser Rosas Rosas No, lo que pasa es que tenemos dos San Martínez Messi y Maradona son San Martín los dos O Belgrano Belgrano también Bueno, San Martín para mí es más Maradona Sí Y Belgrano es más Messi Además Messi, Rosarino, la bandera en Rosario Me parece bien Bien Tiene sentido Sarmiento Sarmiento Pasarela jugó en Sarmiento de Junín No, no Sí, el dato El dato El Beto Alonso El Beto Alonso puede ser Sarmiento Bocchini Para mí Bocchini es más Sarmiento Bocchini, bien, justo El Bocha Sarmiento Perfecto Sí, el Bocha En la escuela número 5 había un busto de Sarmiento Ajá No, no No, 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 una estatua Una estatua Y las fosas nasales eran de este tamaño Y le metían cosas Y le peaban chicles Chicles verdes de moco Qué ingrato ser prócer, eh Hoy me acuerdo de estas cosas Pero Qué ingrato ser prócer, primero Lleno de chicles de moco Te usan para nombres de universidad, de calle, de equipo de fútbol Sí Vos decís, es un honor, pero no es un honor Porque esto lo había dicho Borges también Sí Que no quería ser calle y le hicieron a calle Porque te olvidás de la persona Y vas a ser ese equipo de fútbol, esa universidad Claro ¿Entendés? Sí Eso por un lado Después, para recordar su muerte Te vas a zambarrar un fin de semana Sí Es fin de semana largo Conviene no ser prócer Conviene, ya no hay próceres No No hay más próceres, por supuesto No quedan más próceres No, no, no No Es más Prócer el que se subió al obelisco cuando salimos campeones No se mató Un futbolista es ¿Quién? El que se subió al obelisco ¿Quién? No tengo la prueba No, no es un futbolista famoso Ah Pero no te puedo decir quién es Guido sabe Sí ¿En serio? No, no te puedo decir porque ¿Por qué me venís a decir esto? No, no tengo la prueba para decírtelo No, no quiero exponer a nadie ¿Se acuerdan ese que se cae? Se subieron varios igual Uno que se caía del techo de la parada de Bondi Y todos lo empiezan a ayudar Sí Del culo Del culo lo tiraban Sí, bien Los que se tiraban del puente a los camiones Hubo dos Hubo dos Hubo dos Pero 6 millones de personas en la calle La sacamos re barata Re barata Se portó bien la gente Sí Emocionante que jugaban a la pelota en la autopista ¿Te acuerdas? Bueno Todo eso No hubo saqueo No hubo accidentes grosos Habrá pasado Un milagro Un milagro Ya cuando el micro entra en Ezeiza de noche Y un cable los podría haber decapitado No, no, no Y estaba filmado Es el momento El país seguía de luto hoy El país hoy seguía de luto ¿A quiénes la quedaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Messi ¿De Paul? Ya No, estaban como los capos de la selección Sí Pared y María de Paul Messi Todos decapitados ¡Pah! Era la tragedia argentina Era la tragedia argentina ¡Pah! Para esto queríamos salir campeones ¿Por qué? ¡Dios! No ¿Qué? Como terminó bien no nos damos cuenta Pero qué pocos cuidados Ahí los muchachos Y lo que faltaba Lo que faltaba Que se insolen Que no puedan llegar a ningún lado Y que se lo lleven en helicóptero ¿Te acordás que hablamos con uno de los pilotos? De los choferes Choferes del helicóptero Que había llegado a la casa Se había puesto la pava Para tomar unos mates Y lo llamaron Y le dicen Vení a buscar a la selección Claro, porque con un helicóptero no te podías llevar a todos Claro Fueron 4 o 5 helicópteros Y creo que lo había llevado Enzo Fernández Y a un par más No lo vamos a superar Bien, hoy estuve leyendo los textuales de Sofi Martínez con Messi Sí Impresionante la nota que hizo Sofi Es impresionante El otro día a Bill le dije Cenando en Deporte Vela de Paredes Leandro Paredes La cercanía No es una entrevista Es como una charla Una entrevista linda Profunda Y contaba todo lo que estuvo en la camilla Para hacer rehabilitación con su kinesiólogo Y todo lo que sufría Y dice Lo que sufrimos es muchísimo más a la felicidad que tenemos Como la vida Qué locura Claro Sufren todo eso para llegar a un momento de felicidad Claro Pero vale la pena Vale la pena Y bueno, Messi le hace una gran pregunta a Sofi En un momento Que es, no sé si te acordás contra Holanda Que Messi hace un pase ilógico para Nahuel Molina Sí En el gol Que es imposible Entonces le dice La pregunta se la hizo Molina en realidad Sí Le dice Me viste, me escuchaste que te grité ¿Y qué dice Messi? Y Messi, yo sabía que estaba ahí, lo vi Que es medio ilógico verlo Pero supongo con el criterio de la cancha Escucharlo también debe ser difícil Claro Bueno Qué bárbaro Y seguimos hablando del mundial Y sí Hoy 20 ¿Qué día es hoy? Hoy es 11, 12 de julio 12 de julio 12 de julio Vamos a hacer el día del amigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Julieta Julieta Sebastián, mucho gusto El amigo invisible Eso vamos a hacer El lunes El lunes vamos a repartir los papelitos Sí Y el jueves hacemos los regalos Los nuevos están re contentos Porque dicen Uy Otra actividad Qué loco Sexo nunca en este programa Nunca Pero diversión va a haber Claro Felipe Boeto Que ahorita vamos a estar Pará Nosotros decimos sexo nunca Y tal vez Estos están revolcándose Allá atrás De la cintura para abajo Están en bolas Mirá como miran para abajo No hacen nada No hacen nada Qué bárbaro Todos están viendo Qué bárbaro Bueno Ganó un millón de dólares En el telequino Y está a punto de perder el premio Si no lo reclama Ay, ¿por qué? Hay un señor Hay una señora Una persona Ganó el telequino Y no lo reclama Jirafa Un millón de dólares Pero no tienen los datos Nunca jugué Cuando vos compras un billete ¿Te piden tu nombre? No, no te piden tu nombre ¿Es anónimo? Es anónimo No te piden tu nombre Yo tenía un amigo Que jugaba todos los días Yo una vez soñé con algo Y dije voy a jugarle Estaba caminando por Santelmo Ponele Entro a una agencia Y digo Soñé con huevos Por ejemplo ¿Le puedo jugar? Sí, claro Dice Ponele al 0-0 Pero si llego a ganar ¿Tengo que venir a cobrar acá? Sí Ah, entonces no juego Le dije y me fui Mirá si salía después Ya no, pero no Nunca jugué Mirá, ¿querés que juguemos hoy? Una vida sin jugar Me parece una boludez Felipe Vuelto Hay una Acá la vuelta, ¿no? Hay una lotería Va, hacemos móvil Felipe Vuelto Tiene 20 años ¿Qué decimos? ¿Un número cada uno? No, digamos un número Hoy es 12 Hoy es 12 Y cumple el Chacal Digamos 12 Bien El Chacal cumple 40 Jugámosle al 40 Jugamos al 40 ¿Está al 40? Sí, cómo no va a estar el 40 Jugamos al 40 Bueno A mí me gustaba jugar al Probe Cuando era chico Era lindo jugar al Probe Nunca jugué Porque era de fútbol Pero muy difícil Le tenías que adivinar 13 partidos No, es muy difícil 13 partidos En mi familia está el mito Que mi viejo ganó una vez Pero que ganó medio país ¿El Probe? No sé si lo soñé Si yo no había nacido O era muy chiquito Ah Puede ser todas Puede ser todas Puede ser todas ¿Y cuántos números son Para jugar un billetito? ¿Cómo cuántos números? Todos los números que vos quieras Cuatro no A ver Ah, pará Acá hay un dato que no sé si te acordás La familia Ratti De Agustina Neyen Tenía una casa de lotería No me acordaba Sí ¿Y por qué te reís? No, porque lo dijo ayer Ah, ok O sea, hasta ayer no me lo acordaba Y ahora es un recuerdo fresco Agus Neyen Al micrófono, por favor Yo atendía una agencia Bueno, esta cuando era joven La atendía ¿Sos joven, Agustina? Bueno, cuando terminé el colegio Mirá Claro, un par de meses Cuando terminé el colegio Estuve ahí atendiendo ¿Y cómo se atiende? Se dice Hola, sí, que venís ¿Qué querés? Porque hay muchos juegos Claro, muchos juegos tenían Sí Y en realidad están las loterías De la mañana La primera Media mañana Dos de la tarde Noche Matutina Bespertina, me gustó Claro Y después estaba el guini Que suena Miércoles y domingos El loto Miércoles y domingos ¿Y vos te acordabas De todo eso, Abus? Sí, una vez que le agarrás La mano es un toque Pero sí ¿Todo se chequea en crónica? ¿Cuando están Por las bolitas? No Antes venía en la quinta O en la sexta En el diario Después en el canal No, en la página En internet Claro, vaya a internet Llega a internet Esta abuela ¿Cómo le va? ¿Qué me pasa hoy? Abus, ¿y alguna vez ganaron En tu lotería? Sí ¿Cómo se dice el local? Agencia de lotería Agencia de lotería Bien Ganó Mirá, mi abuelo Una vez ganó El gordo de Navidad ¿Cuánto? ¿Cuánta vida? Compró una casa Pero hace muchos años No No me digas No, muy bueno No le digas así a Santa Claus Ganó Mirá Y la casa de lotería ¿Era de tu abuelo también O de tu viejo nada más? No, no Cuando ganó No era Todavía no teníamos O sea, la ganó hace muchos años Cuando podías comprar una casa Cuando ganabas El gordo de Navidad Claro Y después yo gané Un par de veces Y tengo una historia muy buena Que mi papá Por culpa de mi papá Perdimos un auto No le eches mal La culpa a tu papá No, sí, sí Porque cuando éramos chiquitos Íbamos Viste que ahí están las raspaditas Sí Y nosotros íbamos Y raspábamos todas Y un día Mi papá dijo Basta Quedaron dos Y al día siguiente Una chica fue Y dijo Esta Ay, no Se lo reclamamos Hasta el día de hoy A mi padre Acá mi madre dice Mi madre dice que sí Ganó mi papá el PRODE Pero ganó 17 pesos Que había ganado todo el país No lo fue a buscar Los 17 pesos, Pepe Enojado Se lo dejó al Estado Se lo dejó al Estado No, no es del Estado Son privadas Las casas Pero pará Hay una duda Que me gustaría sacarme ¿Cómo es? Porque por ejemplo Ganan mucha plata No lo paga la agencia De lotería del barrio eso ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? No, paga agencia oficial siempre Lo que sí Lo cobrás ahí La lotería Como le conviene Que vos Te den la plata Para que juegues Te lo pagan Pero al día siguiente Te lo devuelven Digamos No entiendo No, yo tampoco Vos ganás Sí Y lo vas a cobrar A tu agencia Donde jugaste Pero en realidad Vos lo haces eso Como de onda Para que cuando te dan la plata Diga Uy, tengo un montón de plata Juego de nuevo ¿Entendés? No hace falta Si no Y después te viene la plata De lotería oficial Hay que dejarle una propina A la casa que ganó ¿No? Como un No es obligatorio Pero sí Se hace Se hace Porque claro Este señor Que no fue a buscar el premio todavía Y ganó un millón de dólares No va a ir a la agencia de barrio Y decir Dame un millón de dólares No, deben tener un millón de dólares No, pero por ahí no se enteró Es muy loco eso Que no sepa Que lo sepamos nosotros Y no sepa esa persona que está Sí O tal vez se está haciendo Una movida secreta Y hay que respetarlo Para que nadie sepa Para que no lo afane Claro Claro Puede ser Puede ser eso Bueno, vamos a hacer algo Me gustaría hablar con gente Que haya ganado cosas Sí Porque siempre hablamos con gente Siempre hablamos de derrotas De lamentos No, de problemas Vamos a hablar con gente Que haya ganado cosas Sí, que dice Me destapé una gaseosa Me gané un auto Como un amigo nuestro Bueno, conocemos a alguien Guido Coralo No fue Guido Coralo No Felipe Boeto No conoce esta anécdota Quiera más tranchelo Tampoco necesito que la escuchen Vístanse De la cintura para abajo Desabortónense Bueno Un amigo nuestro Va a un kiosco un día Compra una gaseosa light Sí Abre la gaseosa light Se le acercan cuatro señores De traje y corbata Le dicen Mirá la tapita Mirá la tapita Y dice Vale un minicooper Te acabás de ganar un minicooper Es espectacular la anécdota Lo vendió el auto Sí, sí Obvio pero Los señores de traje Ya sabían Estaba sembrada Como dicen Claro Ya saben que En el local Entendés la suerte El azar El destino Pero porque tiene que haber Un escribano ahí Pero quieren garantizarse Que esa tapita Por ahí charlando No la viste Claro Esa gaseosa ya estaba ahí Y la honestidad Y qué destino Porque paraste en ese kiosco No en otro La pediste sin azúcar Es sin azúcar Andás a ver Desde cuándo estaba Esa botella ahí Y la honestidad Porque esta es otra Jirafa Y aparte Los cuatro que van al kiosco Así dicen Al primero que pide Una gaseosa light Se lo gana No pide nadie Claro Pasaste todo el día Y tú decís No querés nada para tomar No No querés ¿Con qué vas a bajar? ¿Chocolate? ¿Caramelos? ¿Tenés gomita? Caramelos sí Pero de mucho azúcar Yo que vos lo vas a comer Algo sin azúcar Y me tomo una agua ¿Agua te parece? Sí es raro Agua con chocolate Hay poca en el mundo Más vale una gaseosa No me voy a tomar un cafecito ¿Sabés que yo fuera vos? ¿Qué? Con este día me tomo Una regia gaseosa Sí Frequita Eva, dame una ¡Esta te doy! Pará ¿Y el kiosquero sabías? Sí, obvio ¿Por el kiosquero? Denle algo al kiosquero Le tenés que dar algo al kiosquero Un limpia parabrisas Algo, algo Algo El minicupa Mi abuela jugaba mucho al telequino Sí Había acertado todos los números Y faltaba uno Para ganar todo el premio Sí Tenía el 31 Ella y salió el 13 Oh Si hubiese ganado Eran 3 millones de pesos Que en la década del 90 Eran 3 millones de dólares Dólares Acá me escribió alguien Que no sé quién es Me dice Papá ganó el pro Debe ser alguien bien Porque me dice papá No, que sea Raulito Mi hermano Pero no, no es mi hermano Ese día ganaron 53 boletas Y la nuestra había que dividirla por 10 Porque a veces se jugaba en grupos también Una vez Guido Corralo no lo sabe Muy chico Una vez ganó un equipo de fútbol Racing de Córdoba Racing de Córdoba estaba en primera Termina un partido Y empiezan a festejar Los jugadores locamente Como si hubieran ganado un mundial Nadie entendía nada Ellos habían ganado el pro De con su partido ¿Entendés? Ellos habían apostado por ellos Ganaron Y empezaron a festejar locamente Nadie entendía nada Y habían ganado el pro ¿Vos no ganaste nada? No recuerdo haber ganado nada ¿En Luna que armés No te ganaste una bici? Ah una motito Una motito Pero nunca supe si me la compró mi hijo O me la gané Ahora tu mamá va a decir que sí Ahora mi hija me va a decir Yo voy a decir que sí Sí No recuerdo haber ganado Mi abuelo la historia familiar Era que se ganó un huevo de pascua El del gran nombre ¿Cómo se llamaba tu abuelo? No el abuelo Beto Ah Beto Porque estaba el otro Rico Sol Rico Sol Le decían Enrique Ah ok Este Beto Humberto Humberto Muy bueno Le decían Beto Todos pensamos Alberto No 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 Humberto Sí Se ganó un huevo de pascua Eso es que no podía romper Ni con Ni con tres cabezazos Qué lindo Para toda la familia Estoy pensando No Nada A fin de año Varios compañeros En la fiesta de la radio Ganaron premios Pero como no estaban No se los pudieron llevar Claro Raro sistema Este año Este año lo vamos a cambiar Ese sistema Sí No se va nadie Mi vieja me dice que gané Esa motito En esa carmes Incomprobable Yo le creo a Marta Muy bien Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Sí ¿Quién habla? Leandro Bienvenido Leandro ¿Qué día cumplís años? Leandro 12 de diciembre 12 de diciembre Cerquita del 9 Te escuchamos Leandro Para el mundial 2014 Me gané comprando una tele El viaje para el mundial Para ver Argentina a Nigeria No te puedo creer El tercer partido en Brasil Que ganamos 3 a 2 3 a 2 Gol de Messi De tiro libre Y dos goles de Messi ese día Sí ¿Y qué sentiste? Describinos ese momento Ya te estás comprando una tele Está bueno Decís Che es el mundial Rompo el chanchito Me la merezco Ok Comprás la tele ¿Cómo fue que te enteraste? Estaba laburando en la cocina Me llaman Me dicen que gané Desconfié totalmente Claro ¿Cómo no vas a desconfiar? Me dijeron que era Pero pará Leandro ¿Vos desconfiaste? ¿Qué pensabas? ¿Que era un amigo Que te estaba haciendo una joda? ¿O una estafa? Una estafa Viva Argentina Viva este país Hoy te dicen Es estafa Hasta que se demuestre lo contrario Yo pensé que era Pagabas Te das algo gratis Pero después te enganchan Con algo distinto Entonces Boleto y de vuelta Platea Lunch En la cancha Muy bueno Todo increíble En el avión viajé Con algunos famosos ¿Con quiénes? ¿Con quiénes viajaste? Corol Ajá Majul Eh Diego Diego Corol Luis Majul Sí Y alguno más Este no El 13 no me acuerdo Pero esos dos estaban ¿Y vos fuiste con alguien? ¿O era un viaje nada más? No Dos viajes Para dos personas ¿Y a quién llevaste? ¿A quién beneficiaste? Estaba de novio Con una chica Y fuimos los dos para allá Te debe la vida ¿Y cuándo se separaron? Dos años después En el 16 ¿Te dejó ella? Eh No Yo Ah No te puede dejar Ella no te puede dejar Hay un pacto Es ácido Nadie lo dice No puede dejar Me llevaste un mundial No te dejo nunca más No No La tuve que dejar La dejé 11 días antes de casarnos No Acá hay otra historia ¿Por qué? ¿Por qué Leandro? Sí Y infidelidad ¿Tuya o de ella? Fidelidad No De ella Y la dejé yo ¿Cómo la descubriste? ¿Qué es infidelidad? Hagamos taller de engaño Claro ¿Qué era? A ver qué era ¿Qué fue infidelidad? Y de todo Una relación paralela Te diría Uh Claro Paralela es infidelidad Pero ya si puede También que mérito ¿Viste? Como cuando hacen Un loboquetero A ver Contanos un poco más Si tenés ganas ¿No? Sí Tres años de novios Parejas Convivencia Y ya estaba el viaje De luna de miel Pago casi ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? A Disney Disney No, igual no es buen destino Para luna de miel Sí, la verdad que A mí no me convencía Pero bueno Era más sueño de ella Encima Y balón Todo pago Ya todos invitados Lista de todo Cuenta bancaria pasada Ay, la puta madre ¿Y cómo lo descubriste? Mensajito Desconfianza Era medio notorio Era medio Ya medio que se daba A entender solo ¿Y conocías a la otra persona? De vista No en persona ¿Companía de trabajo? ¿Amigo? ¿Qué era? Calculo que era un ex O algo Ahí medio paralelo También Venía de antigüedad ¿Y cómo fue toda la logística De avisarle a todo el mundo Se suspende el casamiento? Muy bueno, Seba Gracias, Seba Gracias, Seba De nada Por le acordar Y yo Tuve que avisarle A mis 50 invitados 40 más o menos Que eran 80, 100 en total Y bueno De los 40 de mi lado Me ocupe yo Y de los 40 de ella Que se arregle Ella sola Claro Y vos con dignidad Le dijiste Che, descubrí que anda con otro Y no me caso No, no avisé el motivo Solo avisé que no nos casábamos Linda intriga Para los amigos Sí, sí No puedo decir mucho No tengo ganas De contarles Pero la verdad Que se suspende Fue una situación Mediá Horrible, claro ¿Y ella la peleó? Tipo, lloró No, no, me dejes acá O Te pidió perdón Pará ¿Y vos en algún momento Lo pensaste, Leandro Decir, bueno Se está bajando a otro Pero siento que me ama a mí Y me caso Mi mejor amigo me dijo Casate igual Ya tenés todo pago Claro, hacés la fiesta La fiesta hacés la igual Hacés la fiesta Hacés el boludo Y después te separás Claro Pero no, no me daba Era medio indesimulable Me parece ¿Y los regalos? Los que ya habían hecho Transferencia O compraron Juego de sábana Algunos me los pidieron Que se los devuelva Y otros Sí, sí, sí No tenés corazón Qué basura Hasta en esa Sí, sí, sí Qué basura Tuve que devolver Grita que ya me habían pasado Sabiendo que Bueno, no se hizo ¿Y a Disney no fueron? ¿O fuiste más? No, ni a Pablo No, la mandé yo a Disney Más o menos ¿Hiciste terapia? ¿La pudiste superar? ¿Te volviste a enamorar? No, no Vamos, no ¿Hiciste terapia? ¿Pudiste superarlo? No ¿Pudiste superarlo? Sí ¿Te volviste a enamorar? No ¿Cuántos años tenés, Leán? 41 Agud, llegás 41 Agud, dices sí ¿Hace cuánto pasó, Vichy? Que ahorita no Siete años Siete años Claro, es un golpe duro Sí, es un golpe duro ¿La volviste a ver? ¿La seguís en redes? ¿Todo o la odiás? No, cero, cero No, no Nos vimos un poco tiempo después Situaciones de Toma un CD Toma otro CD Sí, esa cosa Toma lo tuyo, toma lo mío Y después ya no, nunca más Habríamos unos meses así En contacto Lejano Y después nada más ¿Y te arrepentiste en algún momento Decirle ¿La tendría que haber perdonado? ¿Tendría que haber seguido o no? No No Perdón no Porque era bastante Seguido El engaño No por una sola vez No era aislado Claro ¿Y tuviste apoyo Tu familia? Cuando le empezaste a contar Al círculo íntimo Sí, todos Te bancaron Todos Todos me bancaron Tuve que volver acá con Vivíamos juntos Claro Tuve que volver a lo de mi vieja Oh, Dios mío Y alquilaba No eran propietarios Exacto Alquilábamos Ya deshacer todo eso Aparte del garrón Es Muy duro La logística Es incómoda Sí, sí, sí No sabés la que sé Pero bueno Pero la podés contar Está bien Somos campeones del mundo Leandro Claro Somos campeones del mundo Así que Y soy de caseros Julieta Ahí tenés Bueno Una canita al aire Esquirafa ¿Qué te voy a decir? Un abrazo Leandro Gracias Muy buen programa Un abrazo Hasta luego Hasta luego Mirá como terminamos Hablando de otro tema Y las ganas que tenía de contarlo Ah, porque pensé Que tenías vos ganas de contar algo No, él podría haber dicho Porque antes que dijera esto Me ibas a decir algo Y te iba a decir Acordate y no te lo dije O sea, no te lo acordás No sé de qué me estás hablando Antes que salga al aire Este muchacho Sí Dijiste Y ibas a decir algo Él dijo Lo de que se suspendió el casamiento Y dijiste Uh, ahí hay otra historia Pero no sé qué iba a decir No, esa era la historia La historia es esa Que se suspendió el casamiento No, vos ibas a decir algo No, no Era la historia de él La historia de Leandro Justo queríamos hablar con gente Que haya ganado sorteos, premios Cosas por el estilo Y salió una historia tremenda De engaños A ver, buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola, Seba Juli Sí Lo que me gané yo Que no lo podía creer Fue lo primero Y único que gané en mi vida Fue un sorteo En una carnicería 10 kilos De carne para un asado ¡Wow! Un abrazo, gracias Es un asado para 20, 25 personas ¡Qué pediazo! Debe ser vieja la historia Sí, hoy nadie regala eso No es manejo Porque es el palo verde de Telequino Claro Pero no 10 kilos de asado ¿Qué pedís en 10 kilos? Sonia 1 kilo 2 kilos vacío Armá tus 10 kilos Me considero un aceptable Me considero un aceptable asador Hagamos ese juego Va a aparecer un oficio Y lo vamos a regalar Y van a aparecer los vegetarians En la puerta de la radio Me considero un aceptable asador Pero para 10 kilos No me animo a tirar a la parrilla Pueden ser 10 kilos de seitan también O de berenjenas No, por supuesto Es parrilla para todos Yo elijo 10 kilos Sí Matambrito para arrancar ¿Cuánto? Y tengo 10 kilos Uno, uno ¿Pero cuántos vamos a hacer? Somos 20 personas Somos los vuelta y media ¿Cómo armás? No, sobran 10 kilos entonces Ah, con los columnistas todos No, igual queda para después Para otra comida Para el freezer Kilo y medio Matambrito Porque si somos tantos No a todos les gusta igual Bueno, armémoslo juntos Dale Kilo y medio Matambrito Ya nos metimos un kilombo Haciendo un kilo y medio ¿Hay que meter los choris ahí también? ¿Entran en los kilos? ¿Chori y morcilla? Entran en los kilos ¿Pero un chori por persona ¿Cuánto pesa? No sé ¿Medio? No, el chori y morcilla no entra No entra Matambrito vamos Sí, vamos al vacío Yo necesito Vacío Y vacío tiene que haber mucho Un vacío entero ¿Cuánto pesa? Cuatro o cinco kilos Ponemos cuatro y medio Así nos da seis Ya con el otro Uy, qué hambre me está Cuatro y medio Vamos a ir Tira asado ¿A vos te gusta tirita? Banderita te gustó Banderita No, pero de ansioso Porque la otra tarda más Y pesa poco No, tiene hueso Tiene hueso No, igual no importa si pesa poco Es porque el peso Lo tenemos que poner igual Entendés lo que te digo Y tira, yo pondría cuatro kilos también No, es un montón Es mucho, ¿no? No, ponés dos Porque comés vos Somos muchos jirafas, ¿eh? Dos kilos ponés Haceme caso Tres, tres, dale Yo dije cuatro, vos dos, tres Tres, tres Pará, ¿sabés que quiero Como una delicatessen? Como No, entraña es un lujo Entraña es un lujo Me gusta más Otra cosa más carnosa Ojo de bife No, pará Ojo de bife Ojo de bife Vamos con ojo de bife Es caro ese No, ya tenemos nueve kilos acá Ya se nos fue todo No, bueno Borrá todo, borrá todo Empecemos luego No, el matambre lo bajamos a un kilo Bajá el matambre a un kilo Y el vacío a cuatro Tenemos cinco Tira dos Tenemos siete Un asado que no vamos a hacer Por ahora No, no importa El ojo de bife pone 800 gramos No, un kilo Es un kilo Ojo Dos kilos ¿Cuánto vamos? Cinco, siete, nueve Nos falta un kilo Un kilo de chorizo Un kilo de chorizo Un kilo de chorizo ¿Bombón? ¿Bombón? Pará ¿Cuántos chorizos son un kilo? ¿Bombón? ¿Guglia? 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 ¿Cuántos chorizos entran en un kilo? ¿Cuántos? Chorizos, bombón Voy a poner, jirafa 12 kilos 12 chorizos Bueno, sí, son 24 Los comos medio Sí, algunos le decimos no había chorizo Los que llegan tarde no comen chorizo Ya tenemos ahí 10 kilos No hay molleja No hay chinchulín No hay nada de eso No, está bien Para mí hay demasiados cortes, jirafa Tenemos Saquemos el matambrito de cerdo Sacalo, sacalo Sacamos Es un kilo igual, ¿eh? Sí, sí, sí Y con el otro kilo ponemos chuglas ¿Morcilla para vos? No, morcilla no No Pará ¿Podemos bajar un kilo de vacío? No, 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 no ¿Y sí? No, porque entre cuero y todo Después no queda nada No, chinchu no Entonces tenemos cuatro vacíos Dos tiras, dos ojos O saquemos ojos de bife No, no Asado es tan popular No va a ojos de bife Somos muchos Y entonces agranda el vacío Hacia un vacío de cinco kilos Cinco kilos vacío Eso te lo compro Bien Tira dos, vamos siete Sí Nos quedan tres kilos Tenemos un kilo de choriza, ocho Un kilo de chorizo Choriza Y nos quedan dos kilos Y de todas las achuras sacamos dos kilos Molleja Chinchulín Sí Riñón Pero riñón lo tenés que... Riñón no quiero No, a mí no me gusta riñón Es mucho riñón Molleja y chinchulín Dos kilos ahí Molleja sola Molleja sola Ya quedé, es fin de año Molleja sola hay que comprarla hoy Porque a fin de año va a valer Tres palos verdes Y pero si la haces Hay que comerla hoy también Che, qué hambre que tengo Qué hambre que me dio Yo lo haría ya esto, eh Ya lo haría Prende el fuego, Guido ¿Cómo no tiene una parrilla hasta radio? Es increíble Igual hoy hubiera sido un poco difícil Hoy no comemos choripanes Porque hay lluvia Uno más en el 4 775-6688 Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Uy, el hambre que tengo Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandro Alejandro, ¿qué día cumplís años? El 8 del 11 del 79 Muy bien, esa idea naciste Cumplís años el 8 del 11 Alejandro, ¿sos vegetariano o sos vegano? No Si tuvieras que elegir un corte de asado ahora Para comer, ¿cuál comes? Entraña Entraña, mirá vos Entraña sale rápido, es rica también Si no te hubiera tan cara, entraña, ¿no? Es muy cara, sí Y dicen que es como la mazana también de todo Bueno, ¿qué has ganado, Alejandro? ¿Qué cosas? ¿Qué ganaste? Un cero kilómetro ¿En qué año? ¿Cómo fue? En el 2021 2021, cero kilómetros ¿De qué color? No, ¿y por qué? Sí ¿Y por qué, Alejandro? En el laburo mío se sorteaban seis autos Trabajo en el banco acá de la provincia de La Pampa Y se sortaban seis autos Y bueno, y uno nos tocó, increíble Aparte fue en un día muy particular ¿Por qué? Porque acá ese día una tormenta de viento Pero muy fuerte Que ha tirado árboles todo Y nosotros estábamos haciendo feria Porque en ese momento me parece era feriante Así que después de una mañana de quilombo Que nos rompió el puesto Que en la casa donde estábamos haciendo El terreno donde estábamos haciendo la casa Se volvieron las chapas En la casa que alquilábamos Se rompió la ventana Cuando después todo eso Que nos agarró el celular Todo el día Manoteó el celular Tenía tres millones de mensajes Compañeros Que no podían creer que me había ganado el auto Nada ¿Ves que lo ganó y no estaba? Fue increíble Los estafaron Claro Pero le avisaron Ganaste vos ¿Qué auto era? Decí la marca sin tapujos ¿Cuál? Ah, Volkswagen Up Como en la película Sí Bien Con globetos Todo se te va ¿Y lo vendiste o te lo quedaste? No, no nos quedamos Porque aparte increíblemente Justo a los meses ya nos mudamos Nosotros vivimos en Twi A unos kilómetros de Santa Rosa Y necesitamos un móvil más Muy bueno Así que estamos Que vendíamos la camioneta Pero no nos alcanzaba para los autos Qué alegría Y justo llegó este Nana Fue Pará ¿Y entre cuántos empleados ganaste? Y somos 900 y pico Y había 6 autos Muy bien Qué bueno suena El último El último fue Fue el que nos tocó a nosotros El último Nada, nada, increíble Muy bueno Increíble, increíble Bueno Aparte uno siempre piensa que esto pasa No sé Le he probado a hidrocasca ¿Qué se llama? La tele Claro Y de repente cuando te toca a vos Nada Nada ¿Y te duró la alegría O después tuviste mal humor Por alguna otra cosa chiquita Y decías Ya está, ya pasó Muy buena pregunta Es buena pregunta Porque durante un tiempo Es como que lo tenés muy latente Y después con los meses Lo naturalizás Te acostumbras, claro Y ya esté, claro ¿Lo tenés todavía el auto? Sí, lo tenemos Lo tenemos a full Y no es muy útil Bueno, a quien no le es muy útil Un auto, ¿no? Pero Qué bueno Pero no, no La verdad que Y aparte fue muy loco Porque Nati no estaba conmigo Y cuando llego a casa Yo venía de Del terreno De acomodar las chapas Con mi Mi suegro Que era todo un quilombo Y Nati me decía ¿Cómo está la casa? Y yo no podía hablarle Porque ya me había enterado Por el teléfono La emoción Y la emoción Y me miraba y decía Pero boludo, ¿qué te pasa? Hasta que le digo El auto ¿Qué auto? El auto Y ya sabíamos que se volteaba A las seis de la tarde Cuando cayó Bueno, mi nene nos miraba Porque nos fundimos En un abrazo Saltamos No, nene no entiende nada Los giles No entiende Bueno, felicitaciones amigo Abrazo grande Muy bueno programa Los queremos mucho Nosotros a vos Bueno, el sábado Que actué en La Matanza Me vino a ver un chico Que es Arroba El quinto alimento deshidratados En Instagram Se llama Diego Arroba El quinto alimento deshidratados En Instagram Y hacen eso Que es riquísimo En la carta que me dejó Una carta muy linda Dice Siento que a jirafa Le va a gustar mucho Me encanta Ya veo pomelo Pomelo deshidratado Que es mi fruta favorita El pomelo rosado Y hay manzanitas Y otras frutas Sin agregado de azúcar Claro, son frutas deshidratadas Agroecológicas Sin azúcar agregado Ni conservantes Ideales para consumir Como un snack O hacer alguna preparación Tipo licuado Panqueque Torta Budines Cócteles O infusiones Síganlo en Instagram Arroba El quinto alimento deshidratados Así es la cuenta en Instagram ¿De acuerdo? Gracias Porque yo la ligué Yo no actué nada Y la ligué Mirá No, pero dejó para todo el equipo Ah, ok Después me pedís que te lo devuelva igual, ¿no? Sí, por supuesto Como habíamos hablado Esto para el aire Ya cuando cortan el plano Sí, sí Ya anda pasándomelo Te lo voy a pasar seguro Quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Faltan cuatro minutos Para las seis de la tarde En la Argentina Hace frío en la ciudad de Buenos Aires Pablito Fábrega se ha tomado el día Frente de mí Mi amiga Julieta Luciana Ping El programa de hoy está dedicado A no importa la edad que tengas Cuando algo viene envuelto En ese papel con circulitos Hay que explotarlos todos Gracias por dedicarme al programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las ocho Somos Vuelta y Media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZO En todas nuestras aplicaciones Te abrazamos Y te decimos buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Vuelta y Media Vuelta y Media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Mi agenda ya se bloqueó Vuelta y Media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y Media Ya comenzó Don't want to be an American idiot Don't want a nation Under the new media Hey can you hear the sound Of hysteria The subliminal mind Fuck America Welcome to a new kind of engine All across the alien nation Everything isn't meant to be okay Television dreams of tomorrow We're not the ones The men to follow But that's enough to argue Well maybe I'm the faggot America I'm not a part of a redneck agenda Now everybody do the propaganda And sing along to the ancient paranoia Welcome to a new kind of engine All across the alien nation Where everything isn't meant to be okay Don't want to share dreams of tomorrow We're not the ones The men to follow I know that's enough to argue ¡Gracias! 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 Estuvimos con él, está entero, sin esquivar la situación, por supuesto, y el dolor que atraviesa en un momento así, pero está entero, está fuerte. Así que gran abrazo de todo este equipo para Oblap, para Norma, su mamá, y para Javier, y que pronto lo esperamos a Pablito acá con nosotros en el aire para que nos haga reír y para que nos trate mal como siempre. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Mate Cocido Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Tortugas Open Mall tiene de todo. En un mismo lugar, encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Vivitom, llévate mucho más para contar. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Fede Val. Federico, buenos días, Federico. Amor. Buen día. Hola a todos, ¿cómo les va? Viniste acá a otro programa. ¿Qué es lo que fue el de Matías? ¿Fue? Porque vi el recorte. Sí, el de Matías. Estuve, estuve en el de Matías. Habló de sus habilidades. No, no, pará, pará. Porque es horrible, porque parece que estoy haciendo como un tour sexual cuando nada que ver. Porque posta, yo me llevo el programa. Estabas hablando de tus habilidades. Escuchá, yo tengo una charla con tu prensa que nos pidió. Lo pueden sacar a Fede, por favor, que quiere hablar de Cunilingus un poco. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sofí Martínez. Evelyn Boto. Gary Salvaray. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Estar calentito en casa es parte de tu mundo. Hola, amiga, ya estoy. Sí, ya sé que hace frío. Pero no me podés decir que no venís porque estrenas estufa. ¿En cuántas cuotas la sacaste? Aprovecha nuestras ofertas en calefacción. Musimundo. Parte de tu mundo. Consulte ofertas en sucursales y en musimundo.com. Esta campera me encanta. Pero, ¿no será mucho el estampado? Es igual con algo más tranqui. En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. ¿Se pinchó un caño en el baño de tu casa? ¿Te cansaste de ver ese charquito en el piso? Usá la masilla Epoxy 10 minutos de Pegamil. Pegamil, una familia de soluciones. Manu Martínez despide su disco 19 y adelanta canciones de su nuevo álbum. 24 de agosto, Café Berlín. Anticipadas por Sistema Pass Line. Produce 300. Últimas semanas de Real Self en Buenos Aires. Conocé estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Telequino vacante. 70 millones de pesos más una casa, un auto. Y con tu número de cartón, 5 premios de 300.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Logramos que mil barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conocé más en argentina.gov.ar barra primero a la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia. ¿Extrañás esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volvé a Bisnique. Ese chocolate único. El clásico de todos los tiempos. Claramente que Bisnique es un Bisnique. ¿Y qué? Las Leñas. Tiene reservada para vos la mejor temporada. ¿Y vos? ¿Tenés reservada tu estadía en Las Leñas? Entrá en laslenas.com y comenzá a vivir la temporada de invierno 2023. Las Leñas. Es el momento. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito. Y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte. Es el nuevo antitranspirante Dab Men Care. Con un cuarto de cromo amectante que cuida tu piel. Dab Men Care. 72 horas de protección. Sin irritación. Prúbalo. Super Mayorista Vital. En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Yerba Mañanita. 4 Flex. Por 500 gramos. 499 pesos. Además. Aperitivo Americano Gansia. Por 1,25 litros. 949 pesos. Super Mayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta valida hasta el lunes 17 de julio de 2023. Vamos a acotar stock. En minutos. Cubiertos Carol y la chica del brunch te invitan a ser parte de su tour gastronómico para saber qué y dónde comer. Carol. Cocinemos juntos esta historia. Llegó la nueva Quilmes IPA. Una cerveza intensa y con carácter. Nacida bajo el signo de Scorpio. Y no de Pisces como Justin y de Sagitario como Gachi, Pachi y esos dos. La verdad con moderación prohibida su venta menor de 18 años. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Incorporando tecnología para maximizar la producción de gas y petróleo. Construyendo ductos para transportar y exportar la producción. Modernizando nuestros complejos industriales. Trabajamos para transformar la matriz productiva argentina. YPF. Soberanía energética. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no es todo, es nada. Maximiliano Abad. María Eugenia Telerico. Precandidato a Senado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Puntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La Patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134A. Celeste y Blanca. Urbana Play 104.3. Estamos en Yotoba. Arroba Urbana Play FM. ¿Para qué sirve un programa de radio? Pensemos. ¿Sirve para estudiar? ¿Sirve para entrenar? ¿Sirve para estar solo? ¿O simplemente sirve para ver y escuchar? Vuelta y media. Le sirve. No se entiende nada. No se entiende nada. Nada para comer. Ojalá tengan un vuelo agradable. Cero. Estamos volando a una velocidad de... Por hora. ¿Qué? No se entiende. Gracias. Y a una altura de... Bien. En... Dos horas, dos horas y media. Tres a lo máximo. ¿Cómo no? No, tiene que ser preciso. Muy preciso. Vamos a estar llegando a la ciudad de Mendoza. Tierra del buen vino. No estamos yendo a Mendoza. No íbamos a Buenos Aires. Finalmente no vamos a ir a Buenos Aires. Porque... El clima debe ser. Me pega mal volver hoy. No, pero tengo que volver a laburar yo. ¿Cómo no? Porque un día como hoy, una novia me dejó en Corrientes y 9 de julio. Más porteño no encontrás esa dejada. Bueno, algo habrás hecho, ¿no? Entonces prefiero ir para Mendoza, tomarme un buen vino. ¿Y con quién puede...? Ya, te hay que decir algo. No tenemos hostiaje. Sigan disfrutando el vuelo. Llegamos, nos quejamos en la ventanilla. Cualquier cosa volvemos a hablar. ¿A Mendoza? Yo no... No tengo nada que hacer en Mendoza. Aparte vale caro Mendoza. No, no está para quedarse una noche. Nos tienen que dar el hotel, todo. Lo mínimo que deberían hacer. Señoras y señores, vayan anotando qué vino les gusta, qué queso les gusta, qué salame. ¿Lo cubre todo la loreña? La vamos a pasar bomba, ¿eh? No hay salames en Mendoza, eso es Mercedes. Espectacular la vamos a pasar. Lo caben eso y todo. Miran eso, la bodega. Sí, 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 tiene que pagar porque nos están llevando a... Yo no parece que tengo que ir a laburar mañana. Contra la voluntad. Ya a la noche prepárense porque... ¿Qué? ¿Lo conocen a Jodetti? Estamos sin dormir, flaco. Ah, no más jodas este también. Bueno, y... ¿Vamos a Buenos Aires? Vamos a Mendoza. Están sintiendo las turbulencias ahora, ¿no? Oh, sí. Hace rato es turbulencia. Sí, pido disculpas. Si bien la culpa no es mía, ¿no? Pero hay turbulencias. Las estoy llevando lo mejor que puedo. Andrea Bochegui maneja esto. Sí, también nos está llevando. ¿Cuánto falta para Mendoza? Van a seguir las turbulencias un rato más. Que las esquive, hermano. A mí no me gustan y me producen algo. Es una mierda la... No, tanto subir y bajar... El roce del pantalón me produce... ¿Qué está diciendo? Estoy excitado. Uy, no. Ah, es un pajero. Llego y le meto una denuncia. Un desubicado. ¿Con una...? ¿Hay que calentarse con la turbulencia? No, hay que calentar con la turbulencia. Yo les podría mentir, les podría engañar, podría decir que no me pasa nada, pero estoy hecho un fuego. Bueno, andá al baño y cascarte, pero si volvió a Buenos Aires... No entre a la cabina porque persona que entre a la cabina... No, 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 nos llevamos a media aerolínea con este zaparrastro. Balón, mujer, negro, blanco, boliviano, argentino, judío, musulmán, lo que entre me lo bajo. ¿La verdad? Es un desubicado, un irrealizado. Yo no puedo creer lo que está diciendo. Yo lo voy a grabar. Lo voy a grabar y después lo voy a tirar. Y denuncialo. Alaska. Alaska. Vení, grabame, vení, grabame, mami. Vení. ¿Querés que te grabe yo a vos? Uy, no te la creo. ¿Qué? No se puede creer estos vuelos. Señoras y señores, no puedo más. No puedo más. No, no puede ser. No puedo más. ¿Cuánto hace que no la ponen de piloto? Bajalo, flaco, baja el avión, chas, sos un desagradable. El Mundial de Brasil. Ah, lo entiendo, claro. ¿No querés ir vos un rato adentro de la cabina? No, estás levantando vos. Se lo va a bajar. No, llegás, entras ahí con el culo en la pared. Si no, no llegamos vivos. Vení, morocho, dale. ¿Qué decís, morocho? Hacelo por el pasaje. Dije que sos rubio, que sos rubio. Vení, morocho, dale. ¿En serio, tío? Es que maneja el piloto automático. Él no tiene que hacer nada, en sí, no tiene que hacer nada. Vení, si viene el morocho, vamos a Buenos Aires. Dale, andá, morocho, yo tengo una reunión impostergable. Ay, pero conste que lo hago por ustedes. Sos fácil, igual. Dale, morochín, vení. Bueno, ahí voy. Tanto no le costó igual. A ver. Qué golpeás, boludo, te estoy diciendo que vengas. Ay, bueno, qué sé yo, no sé, está cerrado. Uh, hola, 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 ¿cómo estás? Está abierto el micrófono. Hola. Está abierto el micrófono. Sí, está escuchando todo. Hola. ¿Cómo te llamás? Roberti. Mmm. Che, hace mucho sos piloto, ¿vos cómo te llamás? Este es mi primer vuelo. Ay, no me digas, no puedo creer. ¿Te hicieron la inauguración? Che, qué aliento raro que tenés. Es que pasa que están repartiendo cebolla nada más, fraco. Puede pasar otro porque este no me convence. Que vayan, que vayan el del fondo. El del fondo, que vayan. Este no. El pelirrojo, a ver, el pelirrojo. No, ni sé dónde estamos, la verdad, no tengo idea dónde estamos. No tengo idea. En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance crib. La cara de los joven del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, neri, fuck, 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 fuck. Un, ya tú, un, sabe, un, como, un, sabe, un. Sonamos los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa. Un poco viene, un poco más de la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. A nico, 50 millones les alcanza. Uh, antes he repito, gasta. Uh, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye, en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance crib. La cara de los joven del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, neri, fuck, fuck, fuck. Mami, el bozero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Fuego en el carro soy yo. Shikimam, 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 shikimam. ¿Quién más rapero que yo? What, what, huh, huh, huh. Que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, te chikama y unos besos de la mamá. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, OK. Shikimam, 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 shikimam. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, OK. Shikimam, 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 shikimam. Sobre competencia, truenos, ganas sin ganas. Yo, viajo por América a la Panamericana. Shikimam, shikimam, shikimam. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Go, 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 en el caro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. La cara de los joven en el país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tú no mueras en el condado, en la calle me conocen como el hip. Ha, the hip, the real dance creep. 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 El curso Anteayuda es presentado por Swiss Medical. Medicina privada. Conectate con lo que te hace bien. Seis y cuarto de la tarde en la República Argentina. Todo mal está, no tengo silla. Venía, te tenés que sentar del otro lado, Gil. Ahora voy a comer. Venía todo bien. Tenés que venir perendado, Petis. Venía, venía todo bien y lamentablemente llegó Peto Menaje. Lo que tarda. Viene 15 minutos por semana, no estás preparado para hacer la columna. Abre el cuaderno, Peti. Qué difícil, abre el cuaderno, Peto Roquete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Peti? Bien, bien, bastante bien, bastante bien. La verdad que muy contento con las últimas investigaciones. ¿De qué vas a hablar hoy? De las últimas investigaciones. Bien. No sé si, Girafa, no viste la serie de Americans, ¿no? No. Hoy está parecido al actor de Americans. Bueno. Incomprobable porque no la vi. Sí, sí, sí. Bien. Está bien, está bien. Gran actor. Típico, típico de este personaje que tengo a mi derecha. Sí. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿Vos sabés por qué no sos? ¿Vos sabés que sos intrascendente en la radiofonía? Lo sé. No, en la vida en general. Pero en la radiofonía. También. ¿Sabés por qué, no? ¿Por qué? Porque sos judío. No. No, es horrible. Hay alguien intrascendente judío en la radiofonía argentina. A ver, en la radiofonía. Dale, al judío dale cine, dale televisión, pero radio, ¿quién es? Tenés razón. ¿Quién es? No hay, no hay. Estoy pensando. Ahora mi vieja me va a escribir, seguro que está escuchando. Ahí está, ahí está. Debe haber alguien en radio. Está usando, vos sabés que sos el escudo católico de este. Pensemos, jirafa. Sí, pensemos. De los grosos de la radio. De Tito Larrea, ¿no? No. Betty Elizalde, ¿no? Cacho Fontana, ¿no? No. No. Alegra Bernasi, ¿no? No, no. Lalo, no. Lalo. Maripaluch. Maripaluch, sí. La puta que lo parió. Maripaluch. Ahí está. Ahí está. Mirá que en el cine bien, la tele bien, teatro bien. Ahí va, ahí va, ahí va. La radio. Vine a levantar esa bandera. Maripaluch, abrió una puerta y ¿quién se mete? El señor. Bien. Bien. Te decía que estoy muy bien porque, bueno, la vida nuestra de nosotros los antropólogos es bastante rara. Vos no sos antropólogo. No, dale. ¿De qué te reís? No sé. ¿Yo no soy antropólogo? No. Por favor. ¿Y vos te decís mi amigo? No, yo no me digo mi amigo. Ah, ¿no te decís mi amigo? No, yo no me... ¿Cómo te decís? No me digo nada a mí. Ah, ¿no te decís nada? No te decís nada. No, yo no me digo nada. No te decís, abrigate. No, yo me digo, ¿cuán boludo puedo ser? Me digo muchas veces. Sí, sí, sí. Muchas veces me lo digo. ¿Y te contestás? No, me sigo, ¿qué boludo? Porque dejé el celular ahí, porque lo dejé adentro de la heladera. Porque tenés que hablarte de una manera un poco más... Ah, ¿esto es nuevo? Ay, por favor. Tenés que hablarte de una manera más concreta. Como te gusta a vos, viste, todo concreto. Por ejemplo. Por ejemplo, no, ¿cuén boludo puedo ser? No, del 1 al 10, ¿cuén boludo soy? 9. Y ahí te contestás, claro. 9. Bien. ¿De qué vas a hablar hoy? Bien. Descubrimos nosotros los antropólogos. Estuve haciendo un viaje de 28 horas. Mentira. Un grupo de antropólogos de todos los países, menos Argentina. Buenísimo. Hablamos muy mal de Indiana Jones, que es lo que los antropólogos odiamos, lo odiamos. ¿La viste la última? No, no vi ninguna, porque lo odiamos. La veo todas. Pero si no la viste, ¿cómo lo odiás? Porque sí, lo odiamos porque alguien nos cuenta. No, lo odiamos porque... Bueno, ya te voy a contar. Se descubrió en los esteros de Liberá unos escritos rarísimos, porque son de otra parte del mundo. No se sabe bien de dónde, no se sabe, son de Indokistán. Indokistán. Sí, de Indokistán. ¿Qué es Indokistán? Indokistán es algo que no es ni India ni Kistán. Sí. Indokistán. Indokistán. Entendés que era un lugar, una gente que nunca se encontraba. Claro. Los perdidos los llamamos nosotros los antropólogos. Y siempre lo único que más preguntaban era, Indokistán. Indokistán. Indokistán, Indokistán. Bueno. Pero es un país. No, no, es una zona. Ah, una zona. Es una zona que... ¿Pero dónde queda? Indokistán. Sí. En Asia Extrema. ¿Qué es Asia Extrema? ¿Viste la Asia Cercana? No. Sí, la extrema. Asia Extrema. Bien. ¿Entendés? No, Asia Extrema. También en su manera de ser. ¿Entendés? Los asiáticos extremos dicen, nosotros somos chinos, no somos nada. Perfecto. Esos son extremos. Y otros que dicen, no, vamos a vivir a Inglaterra. Y esos no son extremos. No, son más moderados. Claro, claro. ¿De qué vas a hablar hoy? Entonces, voy a contar. Descubrimos todo un documento de Zoroporo. 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 Zoroporo es un gran profeta antiyudista. Mirá. Que data del siglo más o menos del año 1600 antes de Cripto. Ah, un montón. Bueno, depende comparado con qué. Sí, sí. Nosotros tenemos pocos años comparado con eso. ¿Sí? 1600 antes de Cripto. No, y vos no te lo llegas ni a 50. Imagínate. No, por eso es un montón. 1600 antes de Cripto. Zoroporo. Zoroporo. Muy difícil, fue muy difícil. ¿Por qué? Por eso vengo cansado. Y porque está escrito en indokistaní. Ah, ¿y vos entendés eso? Más o menos. Nadie entiende. Nadie entiende mucho. ¿Y qué escribió Zoroporo? Hay 10 mandamientos de Zoroporo. Zoroporo porque es muy conocido. No, no es muy conocido. No lo conoce nadie a Zoroporo. Pero vos hacés la lista de la gente que conocés y la que no conocés. Y es mucho más la que no conocés. Girafa, ¿vos conocés Zoroporo? Yo no. ¿Ves? Acá hay dos que no. Pará. ¿De qué estoy hablando? No, no tengo idea. No te estoy escuchando, estoy pensando que tengo ahora el freezer y ahora vuelvo acá. Pará. ¿No estoy hablando de un profeta? Sí. ¿Cómo se llamaba? Zoroporo. ¿Viste? Pero no sé más nada de él. Pero un poco lo conocés. ¿Qué Gil que es? Un poco lo conocés. Bueno, Zoroporo. Lo que él hizo para la cultura, después vamos a los mandamientos. Cada vez tengo más calor. Es por esto, es por Liliana. Por la estufa. Dale. Liliana está caliente. Ella salió a calentar. Dale, Zoroporo. Vamos a los mandamientos. Sí, a los mandamientos directos. Directo. Dale, así te va. Las ganas de que te vayan. Después te cuento el combo que descubrió, porque es el combo de toda doctrina. Primer mandamiento de Zoroporo. Primer mandamiento de Zoroporo dice, de Zoroporo dice, te lo leo primero en un libro de Castaneda. Ay, dale. Pero nada pasa al castellano. En castellano dice, ¿qué dice? No se entiende la letra. El éxito, pará, pará. Y bueno, hay que traducir. Claro, el éxito. El éxito es parte del fracaso. El éxito es parte del fracaso. Lo que él dice exactamente. No está mal, ¿eh? No es al revés. No, lo que él dice también es. El éxito es parte del fracaso. Fracasar es un poco de éxito. Es un poco. No, 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 no. Esa meseta, literal es, esa meseta es una pequeña meseta en la barranca baja de la vida. ¿Entendés? Cuando vos te sentís muy contento, muy alegre, yo sabés que eso es pasajero. Claro. Ese éxito es pasajero. Y lo que viene es para abajo. La vida todo, sí. Y lo que viene es para abajo. Desde que nacés hasta abajo. Perfecto. Todo es para abajo. Por ahí, uy, mirá, me enamoré. Sí. Pasa, pasa, pasa. El golpe va a ser más duro después. Exacto. Bien. Es así la vida. Es así la vida. Conviene casi que no te vaya bien. Y, ¿no? Porque ahí ya estás acostumbrado. En realidad nunca te va bien. Es mentira. ¿Quién sufre más? ¿Una bola perfecta o una toda bollada? La perfecta. No, es claro. No sufren la bola. La perfecta. Ah, no. Si notas que no tenés. Bien. Bien. Dos. Eso dice en Indokistán. Sí. ¿Y en castellano? Dice, las relaciones... Esta es polémica. A ver. Las relaciones realmente significativas duran como mucho una semana. No, es una boludez. ¡Una bola! Es mentira esto. ¿Una boludez oroporo? ¿Sabes cómo te van a caer todos los... ¿Ya murió? ¿Soroporistas? Sí. Y era del 1600 santo de Cristo. Ay, no lo escuché. Dice AC. No sabemos si era antes de Cristo, antes de Cristian, antes de Cacho, antes de Cristina. O tal vez se llama... Ojo, antes de Cristina, después de Cristina va a ver. Sí. Escuchame. Las relaciones, una semana, es una boludez eso. No, no es una boludez. Pensalo bien. La pasamos bien, la pasamos mal. No importa, en una semana ya está. Está bien, está bien. ¿Hacemos negocio? ¿Hacemos negocio? No, no, no. Escuchame. Tengo tanta guita. ¿Me cambió de dólares? No, no, no. ¿Listo? Eso es una relación. No, no es así. Eso es una relación. ¿Qué hijo? ¿Cuánto me cambia ese blue? Tengo un amigo de los cuatro años. Tengo un amigo de los cuatro años. Vengo de parte de Mollasqui. Tengo un amigo de los cuatro años. No, eso no es un amigo. Eso es una inercia. No. Eso no es un amigo. Eso tiene. Amigo de los cuatro años. Eso es pura pereza. Lo más fácil era no verlo más. Claro. Son dos vagos que dicen, me quedo con esto. No, tengo otros amigos también. No, no, no. No vale la pena, no vale la pena. No vale la pena. Él me lo dijo. Él me lo dijo. ¿Qué te dijo? No vale la pena. ¿Eso es verdad? Sí. Bueno. No, no, le cambia todo. ¿Y qué significa en castellano eso? Significa, literal, tener la última palabra es parte de la riqueza de Dios. No te vayas hasta tenerla. Bueno, pero si todos escuchan esto, es una batalla. Claro. La vida es una batalla. 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 Ah, nos peleamos por la última palabra. Claro. Pero perdón, la última palabra es literal, Peto. Literal, literal, literal. No importa. Bueno, me alegra mucho que hayas venido. Nos vemos mañana. Dale, dale, mañana nos vemos. Dale, nos vemos mañana. Dale, beso. Beso para vos. Dale. Beso para vos y para todos los tuyos. Dale, abrazo. Abrazo grande. Te quiero mucho. Pero la puta, yo también te quiero un montón. Che, tu familia bien. Mandale saludos a tu familia. Dale, dale. Dale, nos vemos. Dale. Chau, hasta mañana. Chau. Chau, chau. Dale. Chau. Dale. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana. ¿Qué te iba a decir? Ay. Sí. Y así, y así. Y así. Y así. Y uno muere. Exactamente. Y ni te das cuenta, viste, si pagaste la vela. Y por qué es importante tener la última palabra. Y porque el pobre es el que se va antes. ¿Entendés? ¿Quién dice eso? Soroporo. Soroporo. Ah, ¿lo conocías? No, lo conozco ahora. Cuatro. Cuatro. ¿Vos por el cuatro ya? Sí. Rungolol. No, no. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Rungolol. Apetito. ¿Qué te reís? Eso es en lo que están. Y el bien, ¿no? Que lo pronuncia. ¿Cómo es? Rungolol. Apetito. Rungolol. Apetito. Sí. ¿Ya habló en Indoquistán? Muy bien. ¿Y qué significa eso? Significa, el hombre exitoso tiene mil caras. Una para cada loser. Para mí es verdad eso. Es verdad. Eso es verdad. Es verdad. Eso es verdad. A vos te digo una cosa, a vos te digo otra, a vos no te digo nada. A vos te digo otra. Mirá, mirá a los negros del control. Sí. Es verdad. Peto. Esto es sinopista. Esto es sinopista. Si lo traducís, es Atlanta nació, murió en la B. Primero, que estás mal, no sabés nada de fútbol. Tranquilo, tranquilo. Forrísimo. No, 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 entrecene esa. Muchos más años en primera que muchos equipos que están pululando ahí. Andás a ver por qué están en primera. Vi en Instagram una cosa que hicieron, que vos le decías gente y él decía... ¿De qué equipo son? De mucha vergüenza de ser tu amigo. Mirá, a mí me da orgullo. A mí me da orgullo de ser tu amigo. A mí me da orgullo de no ser tu amigo. Guillermo Andino. Racing. El padre de Huracán. Don Ramón Andino era de Huracán. Qué raro, ¿no? Racing, Huracán. Bueno. Bien. Sí. Cinco. Eso están de acuerdo, están de acuerdo con lo de las mil caras. Bien, perfecto. Cinco. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, la pausa. Ah, perdón. ¿Y eso en hinduquistán qué significa? Edúcate en el miedo. No, no, eso no está bien. Así como educamos... No, el miedo es un mal consejero. No. Sí, el miedo es un pésimo consejero. No, el miedo es tomar mala decisión. Sí, no está bueno el miedo. El miedo no está bueno. ¿Quién te dijo a vos eso? No, lo sé, ya soy un tipo grande. Mirá, a los hijos se los educa en el miedo. Si no haces lo que te digo, va a venir el hombre a la bolsa y te va a llevar. No, no está bueno. Y te va a hacer vivir una villa. No, no está bueno, porque crecen con miedo, pues. Claro. Y basta con tus mensajes racistas. Pero saben... Basta con tus mensajes racistas. Basta. ¿Sabes lo que es basta? Sí. La esposa del basto. Ahí tenés. Muy bien. Seis. Seis. Ala, ala, ala. Ah. Ala, ala, ala. Pepto. No. Bien. ¿Qué significa eso? Significa ser... Es un tipo grande, ¿qué hace esto? Tienes que tener un hijo grande. Ser exitoso es tener, aunque sea, medio cordero más que tu vecino. Esto es fundamental. ¿Pero es literal? Sí. Es con muy poquito donde vos resaltás. Con muy poquito ya resaltás. Sí. Pero es literal. Pero muy poquito más. Con muy poquito menos ya no estás a la derecha del señor. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es? Tener más que el otro. Exactamente. Ser más éxito que el otro. Pero siempre va a haber alguien que tenga más que vos. Y ahí vamos a hacer en el slalom de la vida. Bien. ¿Quién tiene más que vos, Peto? Nadie. ¿Dónde? Dios, Donald. Donald Trump y Dios. Sí, sí, sí. Bueno, muchos norteamericanos. ¿A quién crees más? ¿A Dios o a Donald Trump? A Dios. ¿Él o más? Pero en la cotidiana a Donald Trump. No, es tu Dios en la tierra. Sí. Claro. Elon Musk, bueno. ¿Qué? Si hubiese nacido en Estados Unidos sería millonario. ¿Dónde nació Elon Musk? En Sudáfrica. Siete. Siete. Relfort. ¿Qué significa eso? La única falta... Ah, este... ¿Cómo hablan así los endokristanes todo el tiempo? Es un... Muy incómodo. Como una canción también. Sí, sí, sí. Pero ellos dicen lo mismo de nosotros. Sí. Acá voy a... Detenerte. Me voy a detener. Ahora me voy a congelar. Y ahora me voy a caer. Sí. Bien. No, porque acá no estamos de acuerdo todavía en la traducción. ¿Qué dice la última palabra? Porque todo dice... La única falta que no se puede perdonar es la falta de... Y acá hay unos que dicen la falta... Respeto. No. La falta de cordero. ¿Cómo están con el cordero? Bueno, eh, eh. Es el endokritá. Símbolo. Está bien. No, y ahí, aparte, la falta de corderoi, puede ser, o la falta de cubero. De poroto. Sí, no sabemos bien qué. Debe ser cordero. Para mí es cordero también. Sí, pero cordero en la campera o cordero en la mesa. O tal vez cordero es una metáfora de algo o no. O puede ser, o qué hay. Yaguarma de que no tenés de cordero, dejáte de poder con el pollo. ¿Cómo le entramos a Yaguarma, Guido, en Qatar? ¿Ah, sí? Qué lindo, tres semanas sin verte. Qué bien que la pasé. Yo fui a comer Yaguarma a un lugar que había recomendado a la chica del branch. Qué buena columnista la chica del branch. Muy buena. Qué malos ojos. No le saques tiempo a ella. Dale, 8. Estoy haciendo eso. Nos encanta la chica del branch. Pe, 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 to, 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 8. Esto es como la música de Indiana Jones. ¿Ve por qué lo odiamos? ¿Ve cómo robaron? ¿Y qué quiere decir? Porque en realidad también el rezo de Soroporo era... Soroporo, Soroporo. Ay, se lo robó Indiana Jones. Soroporo, 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 Soroporo. Mirá. Claro. No sabía. ¿Y? Es como que venga de pronto los Avengers y hagan, no sé, viste, que la música de los Avengers sea a Don Olam. Claro. ¿Entendés? O no sé. Bueno. A CRG. No, alguna de iglesia. ¡Dale! Ará. ¿Qué significa esto? No, no, no. Te tenés que ir, Petro. ¿Qué significa? Te tenés que ir. Significa, cuando sientas entusiasmo, déjalo pasar. Claro. No, no está bien eso. Está bien. No. Nada que nace del entusiasmo es bueno. No, no. ¿Qué es? En la vida está bien. No. Así nunca estás entusiasmado. Está bien. No, no, no. Y esto te digo que se aplica a todo. Vos estás por tener una relación sexual, por ejemplo. Tenés una elección. Dejala pasar. Y empezá cuando baja. No. Sí, pero funciona. No, no va a funcionar. Funciona. Porque te frustrás. Y eso es lo que uno quiere del sexo. Frustración. Frustración y mal humor. Lo que quiere de la vida, no solo del sexo. Sí, sí, sí. Bien. Vamos con las últimas dos y nos vamos. Y te vas. Sí. Nueve. Qué boludo. ¿Eso es lo del idioma? Sí. ¿Y qué significa eso? Este es extraordinario. ¿Y qué significa? Dice, en caso de duda, porque a veces la gente duda. Claro. En caso de duda, que decida el siervo. Es muy importante tener un siervo. ¿Quién es el siervo? El siervo, el sirviente. Sos un asco de persona. Pero no, pero eso es un tarado. El siervo. Había siervos. Eso es un asco. En caso de duda, que decida el siervo, el sirviente. El empleado, se diría ahora. ¿Y por qué lo decís despectivamente? Porque es un poco así. Si lo que dices es correcto, el mérito es tuyo, dice Soroporo. Porque vos delegaste y dijiste, ¿viste? Si es incorrecto. Ah, la mierda. Castigo. Castigo. No te digo que... Pero es injusto. Pero es injusto. ¿Y la vida no? Tenés razón. Ahí está. Diez. Peto, soy re molesto. No te soporto más. ¿Viste? Ves, los niños tampoco te bancan. Los niños no son nada hasta que crecen. Bien. Nadie te banca. Vos que me mandaste mensajes. Crece, salame. Crece. No le hables así a un nene. Por favor. No le hables así a un nene. Andá a trabajar. Sos un gasto para tus padres. No le hables así a un nene. Un gato. Un gasto. Gatos. Bien. Bien. El último. El último es... Nos ha dejado perplejos. Porque estamos hablando del año 1600 antes de Coco. De Cristo. Y dice... A ver. Aral Badur amenaño. ¿Y terminó ahí? Sí. ¿Y qué significa? Aprende inglés. Está bueno eso. Pero en el año 1600... Mirá que adelantado. Es increíble. Porque no existía el inglés. No existía. Muy loco. Y ya decía aprende inglés. Aprende inglés. Espoileó la vida. Ahí está. Qué lindo. Qué idioma madre. Qué bárbaro. El idioma universal. Mamma mia. Es increíble que Suiz Medical... Suiz Medical le agradecemos mucho. Suiz Medical. Mucho, muchísimo. Agradecemos que sea una empresa extranjera. Con Suiz Medical, medicina privada, podés cotizar tu nuevo plan de salud en menos de dos minutos y de forma 100% online. SuizMedical.com. Y ahí descubrís el que mejor se adapte a tus necesidades. Medicina privada. Comunicate con lo que te hace bien. Claro. Eso, ¿no? Yo le agradezco mucho que existe. Que se llame Suiz Medical y no Argen Medical. ¿Sabés con qué me quedé yo? Con eso de la última palabra, Petro. Sí. Así que te agradezco que hayas venido. Yo también me agradezco. Así que hasta la semana que viene. Sí, si Dios quiere. Dale. Hasta la semana que viene, Petro. Bárbaro. Que tengas un gran fin de semana. Chau a todos. ¿Por qué cosa hablamos? Sí, sí. Dale. Chau, Petito. Chau, beso. Saludos a los tuyos. Saludos a los tuyos también. Dale, abrazo. Andá, 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 andá. No, yo me quedo hasta las 8. Ah, tenés razón. Bueno, dale. Chau, Petro. Lindo, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Buena columna hoy. Gracias, gracias. Gracias a vos. No, a vos. A vos. No, a vos. Dale. Chau, Petito. Dale, chau. Nos vemos. Dale. Chau, Petro. Chau. ¿Vos sos? Hasta la semana que viene. ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sos de Ñul? No. ¿Vos? No. No. Bueno. Listo. Hasta la semana que viene. Chau. 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 Si te conectás con las personas que querés y con las cosas que te gustan, también estás cuidando tu salud. Swiss Medical, medicina privada.